Desde los últimos días de noviembre comienzan a aparecer en diferentes puntos de venta las tradicionales flores de Nochebuena, las cuales se notan que la Navidad está por llegar. En Oaxaca no es la excepción, productores en su mayoría provenientes de Puebla, Estado de México, Michoacán y Morelos, como Nathanael quien es originario del Estado de México y aprovecha estas fiestas para venir a Oaxaca a expender su producto. Es como cualquier producto que es de por temporada, pues tiene su momento, ¿no? Se vende por cierto tiempo nada más. Pues de precios manejamos desde 25 pesos a 35, 45 y 60, ya que si hay más grandes, 70 pesos, 90 hasta 100. Ya también dependiendo de la bolsa de la persona, no hay tamaños de macetones. Estas las estamos trayendo de Toluca ahora sí, del Estado de Toluca. Sí, por lo mismo, el clima es el mismo, la única diferencia es que allá no ela. Bueno, aquí ela y allá no. Entonces acá la planta pues está bien, todo tranquila. Entonces no hay ningún problema traerla a este clima, por lo que es casi igual. En México se cultivan más de 100 variedades de flor de Nochebuena. A decirte Natanael, vendedor de flores de Nochebuenas, los que gustan comprar estas hermosas flores, las eligen de acuerdo a su alcance económico. Las hay desde 35 pesos hasta 500 pesos dependiendo del tipo de flor. Lo que nosotros traemos es lo más comercial, que sería el color rosa, la blanca, que es la principal que se termina antes que cualquier otro color, la blanca, en todos los tamaños. La rosa, la roja matizada, como has visto hay diferentes tonos de rojo, entonces también se venden muy bien, ya depende también mucho de los gustos de la persona. Pese a que tradicionalmente el color rojo es el color que da la identidad a las flores de Nochebuena, Natanael indicó que las más vendidas son la blanca, la rosa y la matizada. Sin duda alguna, esta flor de Nochebuena, aunado al árbol de Navidad, son los adornos más utilizados esta temporada. La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación prevé una comercialización de 16 millones de plantas de Nochebuena, las cuales se distribuyen principalmente en la zona sur del país. Con imágenes de Mónica Martínez y José Antonio Reyes, informó para MBM Televisión, Karin Mecruz.